Los diálogos de paz entre el gobierno y las FARC en Cuba podrían tomar otro aire con la presencia de un nuevo líder guerrillero en la mesa. Esta mañana fue trasladado a La Habana en un vuelo privado alias Pablo Catatumbo, quien se unirá a la mesa de negociación que se reanudará la tercera semana de abril. En un helicóptero de la empresa Elistar de matrícula colombiana HK4779B412, fue trasladado alias Pablo Catatumbo del Cauca hacia el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Palmira. De allí salió en un vuelo privado rumbo a La Habana. Para el exministro Horacio Serpa, la llegada del jefe guerrillero significa una buena noticia para las negociaciones con las FARC. Tuve la oportunidad de conocerlo en las conversaciones que se dieron en Tlaxcala. Y tengo un recuerdo positivo, una persona que hacía propuestas, que comentaba mucho, que conocía bastante los temas de qué hablábamos. Y además lo recuerdo como una persona afecta a buscar una solución política al conflicto. El excomisionado de paz Víctor G. Ricardo espera que con el nuevo integrante ya esté totalmente la guerrilla representada en los diálogos. Con él o con otras personas lo importante es agregar a un acuerdo que el país conozca, que se le informe también a los avances y cuáles son los desarrollos de los diálogos. Para facilitar la salida de alias Catatumbo de la zona, las operaciones militares fueron suspendidas hasta mañana a las 7 de la noche. Con su presencia, se espera que los diálogos de paz avancen a un mejor ritmo. ¿Pero quién es Jorge Torres Víctor y alias Pablo Catatumbo? Él es uno de los hombres más importantes dentro del organigrama de las FARC y se caracteriza por ser amigo de lograr una paz concertada en el país. Pablo Catatumbo es uno de los siete miembros principales del secretariado de las FARC. Actualmente está pedido en extradición por Estados Unidos con cargos de narcotráfico. Comanda el bloque Alfonso Cano antes llamado bloque occidental de las FARC, responsable de las acciones guerrilleras en Cauca y Valle. Ha sido reconocido por buscar una salida negociada al conflicto al reactivar los acercamientos con el gobierno tras la muerte de alias Alfonso Cano. Por su parte, el gobierno descartó que por ahora otros líderes guerrilleros viajen a La Habana. Entre tanto, alias Simón Trinidad, detenido en Estados Unidos, pidió a través de su abogado que le permitan participar en el proceso de paz. Noticias Caracol estableció que el único cabecilla que habría llegado a Cuba es Pablo Catatumbo y no otros altos miembros de las FARC, como se rumoró hace pocas horas. Sin embargo, fuentes del gobierno le dijeron a este informativo que otros miembros de la guerrilla también viajaron a La Habana, aunque no pertenecen al secretariado. Con su llegada a la isla ya serán seis los representantes planipotenciarios de esa organización en Cuba, pero solo cinco pueden participar en la mesa de negociación. Asegura el gobierno que esto no quiere decir que uno de los voceros de las FARC se retire, por el contrario, este se mantendrá como apoyo. De esta manera, ambas partes quedarán con igual número de representantes en la mesa de negociación. Situación que el grupo del gobierno ve con buenos ojos, pues la composición de la mesa por parte de las FARC queda con un 50% de representación política y otro 50% militar. Mientras tanto, Noticias Caracol tuvo acceso a este video grabado por uno de los abogados en Colombia, de Simón Trinidad, quien desde Estados Unidos pidió que se le permita participar en los diálogos de paz. El mensaje es que se haga llegar a la mesa de conversaciones en La Habana, entre el gobierno y las FARC, de que primero que todo él está interesado en participar y aportar el gran conocimiento que él tiene sobre las materias económicas y los asuntos de paz. Por su parte, las FARC insisten en la presencia de Trinidad en la mesa de diálogo. ¡Gracias! ¡Gracias!